Y vamos a cambiar el rumbo de la información porque los floricultores advierten con movilizaciones y dan un plazo de 48 horas a las autoridades nacionales para solucionar el problema del contrabando de flores y hortalizas. Por el tema del contrabando más que todo, que día tras día nos está afectando mucho más. Me parece que los organismos que se dedican al control no le están haciendo su tarea como corresponda y es por ese motivo nosotros, el sector, estamos bien preocupados por el tema del contrabando, por el tema de los bloqueos. Rechazamos todo tipo de bloqueos que perjudican a la economía del país y en especial a nuestro sector. Segundo, rechazo al contrabando de flores ecuatorianas, peruanas y el ingreso ilegal de hortalizas y verduras por diferentes fronteras del país. Tercero, exigimos el cumplimiento a la ley número 1053, ley de fortalecimiento de la lucha en contra del contrabando. Al no tener prontas respuestas, saldremos en manifestación. Caso contrario, optaremos...